¿Realmente esto es necesario? Solo se trata de control, que no tienes. ¿Yo? Llévame a donde pueda volar, primo regañón. Tú fuiste la que casi incendió la feria. ¿No te han dicho que eres un poco apretado? Seguro lo heredaste de tu padre. Mira, he pasado toda mi vida intentando ocultar mi identidad. No permitiré que nos descubras a los dos en una noche. Observa y aprende. Es tu turno. Ponle un rostro diferente. Por favor, ¿te parezco de cinco años? Está claro. Aún no estás lista. En este escenario habrá muchas cosas que pueden salir mal. Si quieres que me adapte, no hay problema. Pero lo haré a mi modo. Eso no les pertenece. Ahora ya es nuestro. No eres tan rudo como dice. Pero yo sí. Ten cuidado. A estas rocas pueden matarte. Clark, lamento no haberte hecho caso. No lo lamentes. Me salvaste. Y aunque no es como yo lo habría hecho. Ahora sé que necesitas aprender a usar tus habilidades sola. ¿Significa que dejarás de decirme qué debo hacer? Tal vez no. No es para eso la familia.